Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Soy Paul Padrisa de SysADMT. En este vídeo vamos a explicaros cómo se asignan las NICs en VMNIC. Como siempre, este vídeo tiene un post relacionado que podéis consultar para más información, para links y para todo lo que creáis conveniente. En VMware muchas veces necesitamos saber cómo funciona la asignación de NICs. Aquí os vamos a explicar qué orden se sigue y cómo identificar vía de comandos con un Blink del LED. Aquello que tanto nos gusta en algunos servidores cuando nos falla un disco duro, que podemos ponerlo en Blink, o sea en parpadeo, para poder sustituir el disco y no sustituir el disco que no era, que da bastante miedo. Pues bueno, con las NICs podemos hacer lo mismo, podemos poner que VMware ponga a parpadear el LED y así identificar un interfaz u otro. A parte de, también nos explicaremos cómo se asignan desde la VMNIC0 a la VMNIC4, por ejemplo, pues qué orden y qué criterios utiliza VMware para asignarlos. En el caso de disponer de varias tarjetas de red, se empieza a etiquetar por el primer slot y luego sigue con el segundo. Por ejemplo, vamos a imaginar una máquina que tiene dos NICs integradas en placa base, dos NICs de tarjeta de red conectadas al slot de expansión 3, una NIC con tarjeta de red conectada al slot de expansión 4. La asignación de NICs a VMNIC sería la siguiente. Os he preparado aquí un listado, pues imaginemos, pues la 0 sería la primera integrada en placa, la 1. La 1 sería la NIC2 integrada en placa y luego ya a partir de aquí las que estén conectadas a los slots, que sigue el orden de los slots. VMNIC2, pues porto de NIC1 de la tarjeta de red conectada al slot 3. Imaginemos que es una red, una tarjeta de red dual por VMNIC3, porto de NIC2, tarjeta de red conectada al slot 3, tipo de red dual por VMNIC4, porto de NIC1, tarjeta de red conectada al slot 4. Parece muy complicado, pero la verdad es que es primero las integradas y luego según la tarjeta. Eso es la teoría, pero ¿cómo queremos saber? Porque si no sabemos bien cómo están conectadas para no tener que abrir el servidor. Pues bien, como siempre, VMWallet nos facilita algunos comandos muy útiles para identificarlas. El primero es ponerla en parpadeo. Si abrimos una sesión de SSH a nuestro servidor, yo aquí la tengo abierta, Si le damos a EtherTool-P, VMNIC0, 15, significa que queremos que, vía la herramienta EtherTool, le decimos que el puerto VMNIC0, parpadea durante 15 segundos. Si quisiéramos el 1, pues el 1 y así hasta tantos números de tarjetas que tengamos. Y aquí los segundos, pues también al gusto. Podemos poner 30 si es que estamos un poco lejos del servidor para verlo. En el momento en que le damos a este, podemos ver que la tarjeta NIC del servidor está parpadeando. Como podemos ver, es la que está en naranja. Aquí se ve clarísimo que la que está en naranja está parpadeando para identificar la boca de red. Otra utilidad útil, valga la redundancia, sería cómo obtener un listado de las VMNIC del host SXI. Para hacerlo, podemos ejecutar este comando, sxcfgnics-l, y nos lista los interfaces de red que tenemos aquí. En este caso solo tenemos dos físicas en placa, que vemos VMNIC0, VMNIC1, y así vemos todas las características de la red. Eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, podéis suscribiros al canal, darle al like, que estaremos muy contentos si lo hacéis, a aportar comentarios, lo que haga falta, que para eso estamos. Muchas gracias y hasta la vista. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.